bien en esta ocasión nos encontramos aquí en la como le llamo aquí bueno los que conocen ya se ubican allá por donde va melvin es el manguito le decíamos nosotros esa subida que viene desde ahí es la viniendo de la cancha del carreto hacia arriba estamos relativamente cerca de la cancha del carreto así que aquí es el manguito en esa zona ahora les quiero mostrar a dos puntos específicos que son el castaño como le decimos nosotros así se conoce el castaño y el nancito así le decimos bueno en el nancito hay una una construcción que es de la alcaldía bastante buena yo sé que les va a gustar pero ahorita nos vamos a quedar aquí por el castaño principalmente ahorita podemos ver ahí esa loma donde se cultiva ahí pasa el callejón que viene desde el alto de la cruz esa es la bajada del callejón vamos a continuar hacia arriba ya buscando este famoso árbol del castaño esta pasada aquí nos estamos acercando allá al castaño cuando yo bajaba a la escuela por aquí en esa piedra que se alcanza a observar ahí yo me acuerdo que a veces pasaban garrobos y yo pasaba vigiando un garrobo en esa en esa piedra bueno no sé si está enfocando bien entonces bueno serán eran tiempos ya bien antiguos ahora venimos y aquí está el famoso árbol de castaño creo que se oscurece a medida se levanta pero vean qué bonito grande este árbol bota una una especie de no sé si es fruto pero algo que que tenía un vellito que se penetraba en la piel y había que aquello picaba yo sé que los que les pasó se acuerdan ahorita aquí en el suelo no veo a creo que voy a ver esto bueno este básicamente es el castaño creo que esto es que se le llama acá el castaño como lo pueden ver es algo bien raro adentro tiene un vellito hoy adentro tiene un vellito que si se pega y que pica esto es bien bien a esta pasada nosotros le llevamos el castaño así que éste sé que recuerdan por aquí tenemos a miguel ángel cómo estamos amigos el mero rambo que cuenta el hombre aquí está miguel ángel el mero mero vamos a dar que ese mollero pues quiero ver el mollero miren nosotros nosotros le decimos rambo porque de los de los más cholos aquí no parece como creciste ando grabando un vídeo aquí del castaño para para los que están por allá que les va a gustar ver esto después vamos a ir a grabar el el trabajo que son la tibia y así que si le quieres mandar algún saludo a algunos de los que están allá que le puedes decir nada nada si vos querés yo quisiera que grabáramos una luchita y te pego una buena revolcada ahorita ya sabes que no me aguantan pero estás cholo estás cholo de trabajar vení no de ahí de comprar no subí la policía por aquí no ahorita no pero en la mañana ahí andaba y dicen que aquí a patas suben y así es más fácil lo agarran a uno desde el carro puede correr pero cuando acuerda lo agarran y así es la cosa ya para la casa este palo siempre ha parecido como que es un iguana para panzón así va que ha dejado que tiene esa curva de siempre ha sido bueno vamos a caminar un poquito por arriba sí sí lo vamos a mandar bueno seguimos aquí un poquito y esta es la entrada para donde don carlos cisneros ya hay que se recuerdan cuando bajaban aquí para para san jorge bueno todavía llevo la compañía de miguel ángel por aquí ahora ya ya está mejor la cosa aquí está un palo de volatín yo sé que se acuerdan de este palito de volatín ahí está ya está un poco viejo ya se le ven se le ven los años pues quizás ya pronto se va a secar se ve bastante malito ahí pasa la quebrada pero este es el famoso palo de volatín que yo sé que que si lo conocemos bueno vamos a continuar y vamos a llegar al nancito donde está la la obra que les quiero mostrar que bueno es una gran cosa bueno aquí vamos llegando ya a lo que era el nancito bueno como pueden ver miren este trabajo bien bonito esta pasada siempre era complicada aquí porque la correntada y todo pero vean lo que se ha hecho aquí tremendo tremendo ahora estoy grabando desde la orilla aquí de la de la quebrada la calle principal sigue siendo esa este es el donde el agua se desvía y yo que soy de esta zona pues esto no me parece nada parecido a lo que se acostumbraba aquí aquí se va el agua hacia abajo y aquí es donde estaba el famoso nancito que nosotros le decimos entonces esta es la famosa pasada del nancito cuando yo bajaba a la escuela yo me acuerdo que aquí había una quebrada para arriba de gorda miguel y aquí por arriba era la quebrada y esta quebradita iba a salir allá por donde don tello ahí iba a salir y el palo de nance a sigue siendo este aquí está el nance aquí está el nance bueno se ve se ve completamente diferente y este cordón bastante bueno un gran trabajo y esta subida era era bien complicada cuánto tendrá que hicieron este trabajo aquí un año como un año tendrá aquí era la subida para donde niña velina aquí era la entradita bueno ya ya no parece mucho ya se ve la verdad bien diferente aquí hacia allá bueno enfocamos un poquito hacia abajo ahora las correntadas solo solo chiflan como decimos y se van ya no rompen este don nativis ha hecho un buen piquete aquí entonces vamos a continuar aquí estas piedras ayer donde era la quebradita donde subíamos ahora la la vereda la quitaron de ahí la que se metía para donde niña velina y la dejaron por aquí aquí está la entrada hacia arriba así que yo sé que van a ver ya diferente esto bonito está este trabajo es bien reciente y bien útil la comunidad de verdad que lo agradece porque ha sido muy bueno aquí vamos ya terminando el trayecto esto es grande a una inversión grande la que se hizo aquí aquí está la entrada para donde la niña isabel bueno que niña isabel ella ya falleció esa es la casa donde donde ella vivía aquí está la entradita para donde vive don teyo alemán don doroteo y donde vive luis y aquí sigue la casa perdón la calle hacia arriba nosotros aquí veníamos a jugar hubo un tiempo que aquí en este pedacito jugábamos fútbol con todos los hipotes aquí veníamos a jugar en esta pasadita aquí jugábamos fútbol para nosotros esto era grande y hoy lo veo pequeño pero para nosotros era suficiente aquí aquí jugábamos ya por allá está la entrada donde Ernesto y luego sigue la calle vamos a hasta por aquí vamos a grabar esta entrada de la salida de la quebrada también esta piedra no sé de dónde la sacaron porque está esta piedra aquí no sé de dónde está así que vamos a dejar hasta aquí ahí está la entrada donde Ernesto vamos a girar hacia abajo y pues ahí está donde comienza el el trayecto del que les hablaba así que miguel un gusto verte aquí es un saludo para todos los que lo vean va y ahí estamos siempre en el en el mero en el mero perol como le decimos eso no puede